¿Qué tal una conchadabra? Ah, son ustedes, gente ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo están? Espero que bien Hoy, hoy ya somos 10 cada gente La verdad que es una puta locura Pero eso va para después Hoy, en este video especial Les traigo un día en la vida de Vicruz 4 a este ¡Familia! ¿Qué comemos? ¡Cállate, burrudo! A ver qué hay que comer en mi helita para desayunar Agüita ¡Puta madre, mamá! ¡Compraste agua tónica! ¡Cállate, burrudo! ¡Cállate, burrudo! ¡Cállate, burrudo! ¡Cállate, burrudo! ¡Ah, guacho! ¡Qué lindo día para salir! Un poco, disfrutar de la naturaleza ¡Uy, puta hora! ¡Ya son las 4.20! Bueno, viene ahí que siempre vengo preparado Con mi churrito ¡Uy, guachín! ¿No me das una seca? Bueno, el churro es para compartir, ¿no? ¡Odio! No, no, ¿qué hacés? En la mano, como corresponde Bueno, está bien ¿A ver ese fuego? Tomá, hermano ¿Viste qué lindo día, guacho? La verdad está hermoso venir Jugarme un churro con un desconocido Siempre está buena las nuevas experiencias, ¿no? ¡Tal cual! Una buena charla ¿Y el churro? ¿Qué churro? ¡La puta madre! ¿Qué haces de la concha? ¿De qué mirabas? ¡No! ¡Elsa! ¡Es Spiderman! ¡Noooo! Gracias a Dios en el Faso Por haberme vencido en este día con unos buenos humos Y que el día de mañana Siga teniendo buenos humos Ah, después de mi plegaria diaria Vamos a dormir ¡La puta madre! ¿Vos qué haces en mi cama? Rajada acá, careta Güey, está bien, la concha de la lora ¡Ah, boludo! ¡Loco! ¡Este colegio arca siempre me hace lo mismo! ¡Loco! ¡Este colegio arca siempre me hace lo mismo! ¡Hola gente! Espero que les haya gustado el video que grabé Para el especial de 10.000 suscriptores Eh... Este es el video que me hizo despertar Obviamente las situaciones que pasan en el video No son verdad No creo que necesite aclararlas Pero por si las dudas O sea, obviamente Todo humor No es un día así mío Pero bueno gente Por si las dudas La verdad que espero que les haya gustado Eh... Este video... Esto lo estoy grabando a los 10K obviamente Estoy grabando a las 9 Con mis otros videos si los grabé en el momento casi todos Los otros especiales Pero este no Este lo grabé antes porque bueno Quería hacer este sketch, algo especial Algo especial, algo diferente que no hago siempre La verdad que espero que les haya gustado a todos Que... Que hayan disfrutado este video Y... Y... La verdad que en serio que... No se como agradecerles el aguante que me están dando O sea... Yo no veo nada otro mundo en mis videos Y a la gente le están gustando y... En serio que... De corazón O sea... Yo no esperaba tanto No esperaba ni cerca esto No esperaba estar a... Arrancando marzo con... 10K ¿Entendés? O sea... Que todavía no llegué Quizás no llego O sea... Dudo que no llegue O sea... Faltan mil... Mil... Creo que estoy por llegar a los 9.000 ahora en este preciso momento Y la verdad que te juro que me... Me... Me llenó el corazón, boludo La verdad que en serio gente En serio que... No, palabras como agradecer Esto que me están haciendo Este aguante Porque no me lo esperé para nada Igual se apagó esta verga Voy a seguir jugando a ver un rato Pero en serio gente que... 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 Que es una locura lo que está pasando Y... Y... Veamos hasta donde llegamos este año Y bueno gente La verdad que... En serio de corazón O sea... Ahora no lo estoy sintiendo porque no llegué a los 10K Pues 9 Pero... Sé que cuando llegue voy a estar muy feliz Solamente vaya a hacer un direct... Digo... Algo en Instagram O algo... Pero... En serio que... Ahora que tengo un nuevo canal En serio que... Estoy muy feliz Y... Les quiero agradecer de corazón a... A ustedes que... Ustedes básicamente son el apoyo Y la razón por la que esto se puede... Se puede seguir haciendo, boludo Así que nada gente... Buenos humos... Buenas gente... Acá les está hablando el BIC del futuro... Donde les explico que... Ya... Hoy en día... Estamos teniendo... 17K... De suscriptores... Estoy editando... Nuevamente... Para agregar esta parte... El 10K... ¿Por qué lo estoy agregando? Porque les quería explicar... ¿Por qué tardé tanto en subirlo? Eh... Estaba quemando la tuquita esta... Y la pagué recién para poder explicarles esto... Que... Que... Lásicamente... Me borraron un video... Yo... Yo asumo que fue por... Por... Por razones equívocas... Por un título mal... Mal formulado... En inglés... Combinado con el español... Que era... Fugando porros con Likid... Eh... Que Likid es un amigo mío... No es un niño pequeño... Ni un menor de edad... Ni nada... Es un amigo mío... Mayor de edad... Y... Pero bueno... O sea... YouTube no... Se ve que no... No puede revisar todo... Algunas cosas son automáticas... Y... Parece que me borraron ese video... Y... Me pusieron un strike... Y por lo tanto no pude subir... Ni hacer directos durante una semana... Lo cual... Me puso muy mal... En un momento... Ya estaba muy mal... Estaba muy triste... Muy... Preocupado por la situación... O sea... Pero no en todo mi pelo... Pero no en todo mi aspecto... Pero me cago de levantar... Y yo... Cuando estaba en la cama... Sentía que yo iba a poder subir videos... Entonces cago... Agarro mi celular... Y subo un video de mi celular... 15 segundos... Para... A ver si cargaba... Y no me salía el mensaje de los lineamientos... Y... Apenas vi que se... Que cargó... Que podía subir el video... Yo me levanté de la cama... Y me puse a grabar esto... Gente... Ni siquiera almorcé... Son las 3 de la tarde... Ayer me dormí re tarde... Estoy hecho pija... Pero no me importa... Porque quiero grabar esto... Quiero subir mi especial... Quiero hacer muchas cosas hoy... Y además... Terminar de formar esta tuquita... Pero esto lo quería hacer... Hablando sin un churro... Para explicarles... Que bueno... Nada... Me voy a crear un canal secundario... Y lo voy a poner en la descripción... Para que ustedes... Me... Me sigan ahí... Por si me llegan a borrar este canal... Que no creo que pase... Porque no pienso en cumplir ningún lineamiento... De la comunidad de YouTube... El tema... Que... Se me cortó de nuevo... Por el espacio... Porque grabé 20.000 videos... En lo que... No pude grabar... Bah... Grabé 2 videos... En lo que no pude grabar... Y... Igual no me convencieron mucho... Pero no importa... El punto es que... En serio... Gracias... Somos 17.000 personas... Estoy muy feliz... El tema es que... Mi felicidad fue contrarrestada... Por... Por no poder subir videos... Y no poder hacer directos... Fue tipo... Uy... Estoy re feliz... Tengo una banda de suscriptores... Uy... YouTube no le cabe lo que hago... Pfff... Entonces como que no sabía si estar feliz... O estar triste... Pero bueno... El punto... Gente que estoy feliz en este momento... Porque ya puedo subir videos... No pienso en cumplir nada más de YouTube... Que en realidad no cumplí... Fue... No sé... No... Que vio mal mi título... No sé... No sé... Qué pasó... El punto es que estoy muy feliz... Y... Estoy muy alegre de que me estén dando tanto apoyo... La verdad que... Que se los dio de corazón... Boludo... Me están haciendo muy feliz en Instagram... Me están siguiendo una banda... En Twitter me están empezando a seguir... Son lo más grande que hay... Boludo... Y juntos espero que podamos llevar lejos este año... Porque yo la veo muy así... Cuando grabé la anterior... O sea... Lo que vieron antes... Yo estaba muy feliz... Lo que... Pero lo que yo no esperaba... Es que vaya a subir 2.000 suscriptores en un día... 2.000... Es una banda de gente gente... Una banda de gente... Así que nada guacho... Nos vemos en el próximo video... Espero que les haya gustado este sketch... Que fue una cagada... No de esta poronga... Porque no borré bien... Se ve que es un video... Pero bueno... El punto es que... Espero que les haya disfrutado el video... Espero que... Me sigan dando la guante... Me están dando... Porque me están matando en aguante... Y... Bueno nada... Nos vemos en el próximo video... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!